No tuve extraño, duro como una roca Si te mostré pedazos de piel que la luz de sol aún no toca Y tantos lunares que yo misma conocía Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía ¿Qué harás? La vida lo dirá ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Y desde el día en que no estás Vi la noche llegar mucho antes de las seis Y desde el día en que no estás Vi la noche llegar mucho antes de las seis No dejes el barco tantos antes que salpemos Hacia una isla descienda y después, después veremos Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tú mis sillas? Ya conoces mil puntos cardinales, lo más sensibles y sutiles ¿Qué harás? La vida lo dirá ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Si desde el día en que no estás Vi la noche llegar mucho antes de las seis Si desde el día en que no estás Vi la noche llegar mucho antes de las seis Mucho antes de las seis Mucho antes de las seis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!